Estoy en una sala, en un restaurante de 5 meses. Una casa que ahora sirve comida. ¿Y qué comida, señores? Comida italiana, pastas y pizzas. Así es, el sueño y la casa de una familia se convirtió en este pequeño restaurante. ¡Suscríbete al canal! Me gusta lo que veo, lo que huelo y lo que saboreo. Ya llegó la lasaña, una de las especialidades de la casa, acompañada con ensalada de arándanos. Deliciosa, muy accesible y abundante. ¡Y qué barbaridad! Esta es una pizza botana, una mezcla de seis quesos derretidos con flaming hot cheetos. Y esta es hawaiana con orilla de queso Philadelphia. Este es un verdadero sabor a hogar, con tintes del padrino. Y de postre una pizza de cheesecake con zarzamora. ¡Qué nivel de postre! Olvídense de comer en casa. Vengan a llenarse, a empanzonarse, porque todo está delicioso. Y el postre no lo perdonen. De no ser gracias a Google Maps, no llego. Pero para ustedes voy a dejar en comentarios el link de la ubicación o la página oficial de Elisa. Cochiseñal definitivamente activada. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!